Venus, la hermosa y adorable gata de dos caras Venus, es una hermosa gata de dos caras, que es toda una celebridad en internet, debido a su bella apariencia que la hace tan especial, tiene aproximadamente unos 11 años de edad, ella es toda una celebridad en internet, gracias a sus características que la hacen muy llamativa, posee la mitad de su rostro de color negro sólido con un ojo verde, y la otra mitad anaranjada y un ojo azul, este rasgo que le da su apariencia, puede deberse a una condición llamada, quimerismo, Leslie Leons, profesora en la Universidad de California, en Davis, estudia la genética de los gatos domésticos, refiriéndose a Venus, habló con National Geographic, y expresó que no había visto otro gato con sus características, El quimerismo, se presenta cuando las células contienen dos tipos de ADN, que se combinan formando uno solo, una quimera felina, entonces es un gato que posee en sus células estos dos tipos de ADN, debido a la fusión de dos embriones, Leslie explica, Podemos hacer una huella digital de ADN, al igual que en CCI, y el ADN de un lado del cuerpo debe ser diferente al otro, lo que es algo seguro, es que esta hermosa gata es toda una celebridad, y en su página de Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores, También tiene miles de visitas en Youtube, y ha participado en programas de televisión, esta hermosa gata, sabe que más allá de su fama debido a su apariencia, es muy amada por su familia y su bienestar es lo más importante, y para ellos, Venus no podría ser más que perfecta. No olvides suscribirte al canal para más videos espectaculares. No olvides suscribirte al canal para más videos espectaculares.